Hemos construido un legado en Texas, en las buenas o en las malas. Estamos aquí. Para ayudarte a luchar por lo justo. Cuando necesites que alguien te escuche, cuenta con nuestra ayuda. Gracias, gracias por toda su ayuda. Telemundo 39 y NBC5, contigo en la adversidad. We're here to help. Thank you for sharing our story. Ofreciéndote el apoyo para mantener a tu familia segura. Ese es nuestro compromiso. Un equipo hecho para ti. Gracias.